Hola, ¿qué tal? Soy Uvish aquí desde la Ciudad de México y aquí con mi amigo Mark les voy a explicar un poco de la tradición de el Día de Muertos y cómo se celebra aquí en México, específicamente en la Ciudad de México. El Día de Muertos es una celebración que la tenemos desde la época prehispánica y hasta la fecha todavía la seguimos celebrando. Un poco diferente, un poco adaptada a las nuevas cosas. Si han visto la película de Coco podrán darse una idea de cómo es esta celebración, pero básicamente es una forma de honrar a la gente que ya no está viva con nosotros, que ya no está en esta época, en este tiempo de estar en esta vida con nosotros. Entonces es una forma de recordarlos, de respetarlos y en esas fechas en particular creemos que las almas vienen desde el otro mundo para pasar un tiempo con nosotros. Entonces ponemos un altar en donde está su platillo favorito, la bebida favorita, los pasatiempos que esta persona tenía, también hay varios elementos como las velas, aparte un pan muy especial que se hace en esa época, el pan de muerto. Entonces tiene muchos elementos, pero básicamente es una forma de honrar a la gente que no está con nosotros. Parece una fiesta, pero no es para celebrar la muerte, es más bien para honrarla. En la Ciudad de México no sabemos exactamente qué vaya a haber de actividades, en especial por COVID, pero normalmente hay un desfile, normalmente también puedes ir a los cementerios a ver cómo las familias llevan la ofrenda con sus familias y llevan música, llevan tequila, llevan cerveza. Es una celebración en los panteones. Este año no sabemos si vaya a suceder, pero en realidad es una época muy importante, entonces siempre va a haber algo. Y pues yo con mi empresa de tours que se llama México Underground, podemos visitar el mercado de flores de Jamaica, porque las flores es un elemento muy importante de esta tradición. También les enseñamos a hacer su pan de muerto ahí mismo en el mercado y a poner la ofrenda con todos los elementos necesarios. Entonces, si están por aquí, contáctenos y escríbanme para cualquier duda que tengan. Gracias.